se te da fuga guarda el talento que después se te va en algún momento cuando soy famoso le voy a quitar todo el dinero a este weón porque un pobre weón no sabe nada me voy a quedar con su dinero no si Spotify no pagó nada yo estaba pensando eso ay que raro estaba pensando como metí a cagar o que por eso que me mira raro la tela para acá así me mira así como de verdad sabes que estás grabando ahorita la semana pasada cuando estaban grabando yo decía en mi mente quizás en algún momento cuando sea famoso va a cagar el carrito si por qué cagar si tú eres mi representante yo no te represento en nada weón yo no te represento en nada weón es el manager mi proxeneta mira estoy haciendo lo mismo que hace todo el mundo de ti abusar abusar porque no me sorprende porque no me asombra no estamos aprovechando el tiempo cuando esté en mi stand-up comedy en milla del mar oye pero tenía el tomate iré para hacer stand-up comedy podría ir a probar suerte en eso si podría y después venía a trabajar y venía a atender mesa ¿saben qué es lo peor de atender mesa? y después ya dos horas después aquí en el restaurante hola ¿cómo estás? bienvenido mucho gusto ah si no te gusta atender ah weón culiao no lo que pasa es que Carlito se refiere no a no a las mesas en general siempre o sea hay anécdotas de lo que yo yo he tenido clientes que me han querido golpear hasta simplemente por ayudarlos a salir de un episodio de todos que se están muriendo antes del COVID por cierto el discapacitado no sé si era discapacitado que se había lesionado en ese preciso momento pero hubo un homofóbico que me que me quería golpear con una muleta solo porque le estaba haciendo así en la espalda porque se está ahogando y yo tipo bueno primera vez que me pasa en mi vida no le no me importa también he tenido clientes que que han sido tan impertinentes en mi vida pero de una forma desagrable no de mi persona no te gustaría ser como mi hijo fuera de mi hijo abusado no sé para abusar yo creo que quería decir otra cosa pero se retuvo por el público a lo mejor te estaba tirando los cagones no te doy cuenta tal vez de forma distorsionada de forma muy griega edipo de forma muy edipo pero que asco esta wea pero se te dio hace un ventano ay dios mio no no te doy cuenta no te doy cuenta que no te doy cuenta ¡Ahhh! 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 ¡Hasta la primera saluda de tu público! ¡Hola, querido público! ¿Cómo están? ¡Trabajando, cantando, carián, pa' como yo! ¡Ya estoy a ver, esquizofrenia! ¡De nuevo! Bueno, yo nunca salgo de ahí, la verdad! Ni las voces en mi cabeza. Que me dicen que me lo calen. ¡Ja, ja, ja! Una voces en mi cabeza. ¡Ay, el huevo cliché! ¡Ay, amarrame que me...! ¡A ver, cuéntenme tus brazos! ¿Tenís cortes? ¿Tenís cortes? ¡Soy de mentira, huevo! ¡Ja, ja! ¡Cóntate de verdad! ¡No rompas el personaje, mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Huevón muro! ¡Ay, lo huevo! No, pero a veces mi voz en la cabeza dice ¡Lanzar un vaso relé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, entiendo! Y me vale la cabeza en mi conciencia. En tu condición de homosexual, hablar de cabeza me suena un poco raro. ¡Ja, ja, ja, ja! Este es el momento en que Maca, este es el momento en que Maca, ya no se ríe y mira con desespero. ¡Ja, ja, ja, ja! Eres la persona más corta nota del mundo, porque la Maca riéndose lo lindo y vienes tú y que... ¡En tu condición de homosexual! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, huevo! ¡Con tu enfermedad! ¡Mira, huevo! ¡Un tercer mundista! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, huevo! Nosotros somos tercer mundo. ¿Y cuál es el segundo? La verdad, no sé. Creo que la brecha... Creo que... ¿Y el cuarto? ¿A quién llegó primero? ¡Ja, ja, ja! Mira, yo creo que Venezuela va en quinto mundo, porque no puede haber algo más bajado. Hablamos del gordito, venezolano, bueno para la coca... Bueno, estoy inventando estándares. ¿Te duele? ¿Te afecta? ¿No? No estábamos hablando... ¿No? Que no se supone que hablábamos... Ya dirá Natalia homofóbica, pero mira hacia la izquierda y veo cara de desabrobación. Es que no sé, con tu cara de fleto no estás en condición para decirlo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sleto! 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 ¡Ja, ja, ja! Es que yo no sé dónde inventaron esa palabra, por lo menos! Esa palabra es súper antigua aquí. ¡Wow! Es como... Es como... Más liviana que maricón. Pero Fleto es como antiguo, como del año 80, la verdad. ¡Marica quién! ¡Marica él! ¡Marica quién él! Y hablemos de... Enlacemos esto con Marvel y el personaje homosexual de Falcon. ¡Ah! ¡Cachaste con enlacente, va! ¡Perro! ¡Ah! Ahora tendrás que editar esta vaina para no sonar tan poco inteligente. No, a menos que te digáis una estupidez como lo sueles usar. Oye, el otro día le conté a Paris Hilton. ¡Mira! ¡Paris Hilton! 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 forzado y cuando no la verdad, todo tipo de acto sexual que no lleve enlace a la trama se considera forzado, ¿por qué? porque si no aporta la trama es forzado ah, cuando hablamos de la sirenita morena ah, la sirenita morena es como un despropósito es como Disney que ya tenían a su princesada y el sapo versión estadounidense afroamericana que fue una jugada inteligente porque adaptaron un cuento a un contexto social que no necesariamente tenía que ser el mismo en el que se basara el cuento, ¿a qué me refiero yo con eso? o sea tomaron la plantilla pero lo adaptaron en otra ciudad en otro tiempo y en otro contexto social, eso fue inteligente en cambio la sirenita morena puede ser real en el propio contexto de su historia, pero si ya vendieron a la sirenita pelirroja tanto en el en la cinemática de hielo en todos sus productos en la marca princesa Disney ay bueno, ¿saben qué? Ariel no necesariamente tiene que tener color de piel, ya me la vendiste pelirroja mira, de hecho Ariel, si fuera un pescado sería blanco porque lo toman sol ¿no he visto la diggua? mira mira no sé que tenía en microondas para hacerte daño en el café pero te afectó burda pero 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 tenía que le aburrán si los pescados ¿qué color son? azul ¿verdad? ¿azul o blanco? y Nemo pero Nemo escuché la voz escuché la voz está operando el pez payaso existe el pez doctor existe ¿el pez doctor? sí, esa es la especie en donde se basa Dory oye, él le hace la PCR o sea ¿viste que? yo soy más chichoso que tú ¿ah? sí cuando le pones la digga en el café sí no sé qué no sé qué plan ¿el pez doctor? sí, se llama pez doctor ¿y atiende que día tiene? porque siento que me incubajo dos puntos con esa broma porque siento que alguien porque alguien paga en mano a Nibu en plan ¿qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál es peor? ¿En qué ámbito? Vamos a dividirlos por categorías Si consideramos que Marvel y DC Están parejos en tiras cómicas Hasta ahí también hay decadencia ¿Por qué? Porque meten personajes Cuya historia se basa en que Por lo menos miren a la hija Lesbiana, gorda Gorda, emo de Starfire Primero, la hija de Starfire No se vería como es Starfire, estás hablando de DC El wonky tiene una llama en la cabeza Es la que está enamorada de Robin En los jóvenes No Firestar, sino Starfire Que Igual cancelaron ese cómic Pero porque la hija de Starfire parece El clon de Danny DeVito Porque parece más producto de los miembros de Starfire Con el pingüino O sea No sé, como que Las personas como que Ay, quiero ser inclusivo Voy a ser un selfie Un ser de mí mismo Pero con tal personaje Tu tema hoy día es como ser inclusivo Quería hablar de eso Y ya te caché, güey Te hablas O sea, saber cuando una inclusión Suena forzada o no Y cuando una inclusión es forzada Cuando no aporta la trama O cuando no hay un contexto O no genera un desarrollo Para el personaje como tal O sea, por lo menos Yo sí me quejo En el sentido de que Ay, miren Tenemos un homosexual en la serie Somos inclusivos Ajá ¿Y qué llevó ese personaje A ser lo que es ahora? Por lo menos hay una tira cómica De coloso En un universo de Marvel Que explica que en Rusia Por lo menos su familia Lo botó de su casa Cuando lo cacharon con un tipo ¿Con un coloso homosexual? Hay un coloso homosexual En un universo de Marvel Ay, sí Un universo ¿Cuál? ¿Qué número de universo? Ay, lo veo Ay, cállate Estúpido homofóbico No, no Mira ¿Sabes que yo cuando era chico Compraba cómics? Yo estoy hablando a ti Fantasma Es lo que pasa Gasparín Lo que pasa es que No, lo que pasa es que El problema Ajá, habla Sí, pero es que Gasparín no cacha Gasparín La fantasma, amiga Sí, la fantasma Esa risa que se da de Gasparín O sea, se murió No, bien Murió La atropellaron La atropellaron Dentro de un bicicleta Para la casa Y ahora viene a ver Cada vez que Cada vez que Mira, no es mierda Que Gasparín Es un miembro útil Del equipo Al menos ella y yo Podemos hacer sonido de fondo Ruido blanco Ya, lo que pasa es que Los cómics Para que Gasparín Entiende la gente Que no cacha los cómics Está como La línea que uno cacha De Batman Que se le murió Los papás Y el hueón Pero con los malos Ya, esa es una línea De tiempo Entonces se ponen creativos Entonces dice Ya, ¿qué pasa si El guasón es bueno Y Batman es malo? Ya Entonces Para explicar toda esa situación O de repente Errores de argumento Empieza a inventar Mundos paralelos Que ese rollo Se va a meter Desea ahora Que es como Yo creo que Es buena jugada esa Porque Pronte tú O sea Lo que yo creo Es que a DC Le faltaba Desea hacer buenas películas Solos Así como personajes individuales Pero tratar de imitar Igual es Es torpe Tratar de imitar Lo que hizo Marvel Hacer 20 años de película Y enlazar Toda la hueá Ya se vio eso Ya era Pero esa cuestión De la línea de tiempo Es bueno Porque hay a tener Batman de antiguo Casi todos los Batman Casi todos los Batman Excepto George Clooney Están Pero a nadie le interesa A nadie le interesa Ese hueón Ajá Están Van a participar En la película De Flash Me encanta Su pronunciación Flash Con C-H No con S-H Flash ¿Te das cuenta de esos detalles? Tenía vida absoluta Él es músico Toca el piano No pero tengo Cerebro Y dicción Y sé algo de inglés Tengo las Tengo dos neuronas funcionales Con eso te digo Ay ¿Te han servido mucho esta época? ¿Puede deprimirte? Bueno No me dicen Me dicen La vida no vale nada Pero no te puedes lanzar Al metro Porque igual Enterrarte es bien caro Mira Primero Si te tiras el metro Hay que limpiar No tenéis documentos Hay que repatriarte O sea Eres un cacho No tan margen Sigo teniendo documentos El problema Es que el trámite es lento Muéstralos No los veo No he visto esos documentos Yo los tengo en mi mochila No te los muestro Porque no voy a hacer Que me vayas a quemar los documentos Y así esclavizarme más Te imaginas Y te los quito Te imaginas Y te los quito Y después Spotify No sé Soy yo No Si no tienes documentos Te imaginas Perder otro diente He perdido tres Oye A ver Muéstrame tu tratamiento de conducto Quiero saber Cuál diente te queda Para saber Cuál tumbarte El 52 Perdí El 51 No está Está en reparación Mira no eres un tiburón Mira no eres un tiburón amigo No recuperas esos dientes No Me iba a hacer El tratamiento Ahora No vi en marzo Pero que Después con pandemia O sea Me encanta nuestra magia De nuestros podcasts No sabemos de que estamos hablando Solo estamos hablando Inclusivo Yo sigo la línea Inclusivo Ajá Volviendo al tema Porque yo no me la doy A rebuscar Con Reanudar Con que eres Fleto Y por eso vamos a hablar De fleto La inclusión Bueno 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 A lo que íbamos hablando Era que Si Eso no lleva No importa si es Heterosexual Homosexual O como le quiera decir Ahora a la gente Porque ahora parece que Hasta respirar Es una sexualidad Así cual No sé Parece que ahora Pansexual O nisexual Yo no sé Una cosa es que tú tengas Tu orientación sexual Y esa es que tenga Una subcategoría Que por lo menos Ay me gusta la gente Como tú Enana gorda y peluda Que eso se le llama Oso O nutria En el contexto gay ¿Perla? Sí De hecho hay una bandera Exclusiva para la gente Que tiene ese fetiche Por los osos Oye y tú ¿Y tú cuánto cobras? ¿Cuánto les cobras? Te callé Yo no sé Yo no sé Yo estoy felizmente casado Lo que pasa es que Yo no voy a darle Muéstrame tu anillo Muéstrame el papel No tienes Muéstrame el tuyo Mierda Tu diente de oro No me cuenta Tu diente de oro No cuenta Muéstrame tu anillo No tienes Ni anillo Ni papel Y tú no tienes Ni anillo Ni ahorros Mierda Bueno la pandemia Soy un sobreviviente Subsistente Mejor dicho Mira más que hablar De la inclusión Que a mí Ya me aburre Me cargan los personajes Cuando lo Meten A la fuerza No se cachan A mí el otro día Cuando hablé En el audiovisual Me contaba Sobre el Guasón Que No sé si se habrá Ha sido verdad Pero Creo que el Guasón Como que Tenía la cuestión Armada Y El actor Lo Lo contrataron Y como reestructuró Todo Es que de repente Esto es bueno Es como que Le gusta hacer Todas las cosas Y el rollo Es que quedaron Muchas cosas Sin aislar O repetitivas No se cerraron Muchas cosas Yo igual Habían cosas Que no he cachado Cuando tú No vas a poder Bailar En el baño Eso Vale Gracias por el feedback Me siento como en casa Lo que pasa es que O sea Yo digo Cómo hilas eso Con lo otro O sea Yo entiendo Que tú quieres reestructurar Acorde al gusto Por lo menos De algún miembro Difícil del cast O cosas así Adaptarte Para evitar perder Ese actor O porque le quieres Dar otra idea A la idea que ya te dieron Otra orientación Igual El Watson sigue siendo mejor Que Escuadrón Suicida Pero Ese será otro tema Oye Pero Sabes que yo Ahora entiendo Ya si El tema Ya cachamos Cuál es el tema Que es la inclusión O Cosas forzadas Hablemos de eso Para no estar Tanto en la sexualidad Porque ya así Todo el mundo lo sube Que sería también forzado Por lo menos Esa moda actual De que Tomar una idea Ya he hecho Por ejemplo Digamos Los cazafantasmas Y Rebotearla Pero que los protagonistas Sean mujeres La idea en si No me pareció mala Pero que es Pasa Horrible Horrible La idea no es mala El problema es Como la ejecutaron Y el mensaje Que quisieron dar ¿Por qué? Porque El secretario Que era Chris Hemsworth Era Thor 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 con los cazafantasmas Es sí Un crossover El rubio bonito Que es Thorpe Y la secretaria Que era De los cazafantasmas Que no se caracterizaba Por ser No era guapa Pero era eficiente Era una persona Eficiente Autosuficiente No O sea Tenía sus momentos Cómicos Pero igual Era una persona Que participaba En el equipo Incluso En la serie animada También ella era relevante Y ayudaba al profesor Porque a veces Incluso se trababa Y ella daba las ideas Pero aquí la pusieron Como una Botones Como una recepcionista Nada más Cuando hizo su cameo Ay Porque Ella que es un personaje Femenino autónomo No le demos Sino a los protagonistas Ay Porque Debe ser Que las bromas de hombres Ay que Es porque soy mujer Porque todos los villanos En esas películas Ahora son hombres O todos los obstáculos En la trama Son hombres Vamos a hacer Como en los Nuevos ángeles de Charlie Con Mi actriz favorita Como es que se llama esta La que hizo Furúnculo Crepúsculo Furúnculo No se cual Está hablando Kirsten Stewart La que se caracteriza Ah La que se cagó a Batman Si La que se caracteriza Por tener Un amplio espectro De emociones Me encanta Su amplio espectro De emociones Su variedad técnica Si Yo creo que Ella tiene como Tres calambres faciales Cuando sonríe Pero ¿Por qué decir eso? Es que yo si recuerdo Bien ¿Mala actriz O no te gusta? Lo que pasa es que Ella no la consideró Mala actriz Porque ella cuando se empeña Puede lograr más ¿Por qué película? Por lo menos Ella creo que hizo varias Que ella fingió Ser incluso un niño Y ella pasaba Desapercibida De hecho Si tú no supieras Que ella es una actriz En esa película Ella pasaba muy normal Como un niño No recuerdo Qué película era Pero ella Si tiene la capacidad De actriz El problema es que No sé qué dirección Le dan No sé si le dicen Trata de sonreír Mierda Sonríe Pero sonríe Como si fueras Un ser humano normal No La sonrisa No es lo suyo No La sonrisa No es lo suyo Ya me di cuenta Que No tenía nada en contra Con las primeras Tres ángeles de Charlie Yo vi las películas No las series Pero incluso La serie Ah La de los 70 Me parecía Me parecía bueno El concepto No porque las mujeres Hay que siguen Ordenes de un machista O presión En una caja Y no lo ven Yo no le veo El subtexto así Yo veo A tres mujeres capaces Graciosas Con buena química Que resuelven problemas Y ni siquiera Me importa si fueran Mujeres o perros O gatos No Es una buena serie Con buenos personajes Con buen trasfondo Y desarrollo Las películas También Pero estas no Estas eran Luchando contra el patriarcado Porque todos los personajes malos Eran hombres Y yo ¿Qué mierda es eso? ¿Por qué quieren Villa No sé Generar tanta misandría En un género Esa ingeniería social No me furula No me parece O sea Ser la misma Esa ingeniería social No me parece Si fueran Casado No me parece Ser la misma Soraya Que me hagas Bien Deę B S No me parece Gracias por ver el video 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 ¿Qué vamos a hablar? Hablemos de DC vs Marvel ¿Qué es mejor para ti? ¿Qué es peor para ti? Ya Bueno Me dio por hablar de este tema Y si llegan a ver el video Y si llegan a ver el otro audio Espero no Que no crean a ver el video Que no crean a ver el video Ese audio probablemente sea los media Mira, una de las cosas que tiene buena Mira, una de las cosas que tiene buena Yo siempre fui de DC O DC Como te gusta decir O sea, básicamente, me gustaba un personaje que yo creo que se lleva como todo el rollo Que no sea Batman Que no sea Batman No, que Batman porque el otro no existe O Superman y estamos Aquaman, que personaje más malo Pero Guaman pasó por mucho Primero era rubio Ahora es Jason Momoa No, esa versión que el loco trató de hacer con el garfio A mí es como uno de los mejores que Es que he leído poco Y lo poco que he encontrado Ha sido malo de Aquaman Es que ¿Quién admiraría a un hombre en un traje de escamas naranja? Marvel Tomando un poco tu tema inclusivo Una de las cosas que siempre ha hecho Marvel Se ha tomado de cosas sociales Y ha hecho personajes Por ejemplo, Lucky Men ¿Cachai? O en tu caso el X-Men Para en tu caso los que sí saben hablar inglés X-Men No, ya se lo vamos a cortar Son Siempre se han agarrado de eso Entonces no es extrañar Que te vayan poniendo Lo que te molesta tanto Yo creo que a mucha gente le molesta Que ponen a Después de que Iron Man no siguió No sé cómo habrá seguido la saga Lo tomó una niña que era súper inteligente Afroamericana Ah, Iron Heart Exacto Pero al final valió verga porque volvió Iron Man Sí, porque Sí O sea, van probando Yo creo que un probar no está No está No es malo Pero Pero que te vayan poniendo cuestiones a la fuerza Más que ser inclusivo No me gustaría meterme en otro sistema Pero meter cosas a la fuerza Es como medio Fome Y también Y también en los años 90 DC ha sido unos refritos Pescaba personaje Y era como Flash Flashito Flashman Flashwoman Kid Flash Oh, bueno O sea, qué época que imaginas Fuera del dibujo Y la calidad Era muy mala Es que ellos Les hicieron un universo aparte La dimensión de los corredores Y todo Sí Que es ahí a donde van cuando mueren Supuestamente Ellos técnicamente no No van ni al cielo Ni al infierno Que ya está probado que existe en Marvel No sé si en DC No me acuerdo bien Si han ido a A saludar a Jesús Para salvar a la Mole Que fue Lo que pasó en Marvel una vez Lo que pasó es que ¿Murió la Mole? La Mole ha muerto De hecho ¿Cuántas veces? Más de 10 Más que O menos que Goku Mira, hasta Kitty Prye ha muerto Así que Con eso te digo todo ¿Quién es eso? Shadow Que atraviesa las paredes Y cuando Ella Su poder radica en que Mientras no respira Puede atravesar Superficies sólidas Como paredes o el suelo ¿Ya? Esa es la que salió en la película Saliendo con el niño Que anula los poderes Y después ella no puede Atravesar las paredes Y tiene que Correr de Leviathan De No me perdí Me perdí Ya vi Ya vi bastante Bueno Lo que pasa es que Hoy en día Si te pones a ver Ellos quieren resaltar Una característica del personaje Pero ellos quieren hacer Que esa característica Sea todo el personaje No le dan como Una evolución Un contexto Tiene un ejemplo Para que Gasparin entienda Lo que pasa es que Por lo menos yo Que si he leído Parte del universo Hay un personaje Que se llama Coloso Que en un universo Está con Kitty Prye Pero en otro Ya es Coloso es el Que se vuelve De metal El cuerpo En Deadpool Lo echaron Sí, sí Lo conozco No vamos a salir de esa área Dale nomás No vamos a meter eso Ajá No divagues No divagues Sí, sí Dale nomás Que primera vez que tenemos Más de cinco minutos Hablando de un mismo tema Bien Esto es progreso El capítulo Va a haber un capítulo Escondido Solamente en la plataforma O sea, escucha A través de una donación Porque Oh, nos vamos a ir a la Que por lo menos Es una persona Que pasó por traumas Que experimentó Su sexualidad Que lo echaron Porque es ruso Y obviamente Hay homosexualidad Y personas No se llevan bien Ah, pero Esa es la historia El personaje En ese universo Porque los X-Men Siempre Los X-Men Siempre ha nacido Una alegoría A las minorías A las personas oprimidas Sí, así ha nacido X-Men Por lo menos En esa época Que eran los homosexuales Y todas esas personas Que eran rechazadas Por X-Y motivos Por lo menos Ahí se experimentaba El racismo duro Oye Y la homofobia ¿Cuál es tu poder? Tolerar La tolerancia Pero ya se me está acabando ¿A cuánta gente Suelva en el mundo? A este restaurante A este restaurante Y a ti del suicidio Mierda Mi poder ¿Cuál sería? La furia Soy como Hulk Hulkito Pigneo Se llegó Ese es tu nombre de héroe Pigneo Pigneo con rabia Pigneo enojado Pigneo rabioso Esos son los otros poderes Pigneo rabioso Y tú eres Yo creo que Mierda es lo mismo Que Wolverine Pero sin los músculos Ni la gracia Ni la vida sexual activa Oye Oye Ese weón Que manera de follar Weón Yo vi la muerte De Wolverine El loco Fueron Tenía más minas Que yo Camino Hagais pidiéndolo Tiene más minas Que yo Canas en el cabello El ha pasado por la Sofilia Necrofilia Sofilia A ver Pígate ese tema Es que eso es producto De los varios universos Que hay En las varias entregas De hecho Él fue pareja de Hércules En uno de los universos De DC Ay pero Hércules No Marvel Ese personaje Tan novio Tan poco imaginativo Hércules Es un personaje Es Hércules No es Hércules Es un buen vestido De la época Del año Antiguo Y ese Y Hércules Un dios Otro personaje Semidios Bueno pero lo pusieron ahí Ya te lo calas Quieras o no Oye a mí Lo que me ha gustado mucho Es que en los años 90 Yo leía Ponte tú Comics Y había muchos personajes Que no salían mucho Y tampoco llegaban Mucho para acá Entonces no Te das vuelta con Linterna Verde Que me gusta mucho Ese personaje Ajá Yo vi un gallo Que creo que Se lo violó El pato Tú te cachas Esa historia El pato No no Me puedo confundir Hay un personaje Que es Doc no sé cuánto Que lo hizo George Clooney Después de la guerra De las galaxias Ajá Que le fue muy mal Se llamaba Es un pato Que no me acuerdo Como se llama Aguar el pato Ese personaje Ya Ese personaje Creo que Hay una versión Es de Marvel Sí Y como Ya bueno Yo sabía que se había violado Linterna Verde Bueno el rollo es que Acá llegaban Tres cómics Fuertes Por lo menos Lo que llegaban A comunas Que no eran en el centro Era Superman Batman Linterna Verde Y algo de la Liga La Justicia Lo hacían de ahí por el centro Marvel no llegaba Nada para acá A menos que fueran Unos cómics Que te cobran Un ojo a la cara Lo que pasa es que Por lo menos Lo que pasa es que Sí yo creo que Tuve una época Muy dorada Que fue cuando Sacaron Esa época En que todavía Los héroes Usaban ropa interior Por fuera Esa fue la época En donde tuvo Mayor alcance Aunque igual Las traducciones Eran malas Por lo que Me dijiste La vez pasada Lo que pasa es que En el año 90 Lo imprimían en Argentina Creo Y la impresión Che pibe Era muy mala Che pibe ¿Cómo estáis? ¿Cuántas copas tenéis? Tenía Tenía No Ni siquiera La pintura Quedaba dentro De la forma Sí El trabajo Era muy malo Muy malo Y la verdad Que también Habían dibujantes La historia No eran buenas Los dibujos Muy malos Y yo De ahí me alejé Del cómics De ahí no Y no cachaba Marvel Yo Marvel Lo miraba así como menos Tampoco lo conocía mucho Y cachaba Que la cantidad De personajes Historia Es superior A DC En ese sentido Yo por lo menos Yo vi los primeros cómics Igual Marvel Le pega A C Le pega A varias patas A la raja A DC Siento que a mí Me gusta DC Lo que pasa es que DC tiene un buen universo Bien estructurado Lo malo es que Ellos se excusan Con el reseteo Que hace Doctor Manhattan De vez en cuando O Doctor Destino No me acuerdo Quién es el que hace Los reseteos El mono verde No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Sí El verde Ya Doctor Manhattan O Doctor Destino Marvel por lo menos Tiene la excusa De que Ellos crearon un universo Que es la tierra 616 Que creo que es el universo Más canónico y extenso Ellos una vez Creo que experimentaron Con eso De resetearlo Para explicar Que los personajes Tuvieran Vida Juventud O por lo menos Mantuvieran ese rango De edad Dentro de un contexto Más actual No que se encerraran 60, 70, 80 Irlo actualizando Irlo actualizando Pero a la vez Mantenían los universos Paralelos Que si Marvel Zombies Y todo eso Para explicar Tramas alternas Sin afectar La línea principal Igual no es Mala salta en nadie O en su caso Si matan a un personaje Decir Decirle a Doctor Strange Bueno Agárrate a fulana De este otro universo Donde no murió Oh, cachai Que ayer vi un TikTok Que también pasa En DC Bueno, sabes que Me llama la atención Lo unido Que estaba de ese ¿Tú, tú, cachai Gasparín En el mundo Marvel? ¿Has visto alguna vez? Ella está viendo Como un Ella rima No sé Cera por tu participación Ella está viendo Como un venado alumbrado Como que ¿Qué hablan estos dos enfermos? Ya, pero La cuestión es de que Cachai Está tan unido Esa hueá Tan unido Yo me llama la atención Es como si hubiera sido Un gran plan maestro Que se demoran miles de años Hay una parte Que va manejando Es la primera película Creo De Doctor Strange Con guerra civil Llama Derriban Al amigo de Iron Man No sé cómo se llama Máquina de guerra Ya El loco Estuvo con problemas En la columna Y el médico Que lo asiste En la película Es Doctor Strange Ah, sí Que chaste Estás volado, ¿no? Sí Bueno, el rollo A mí lo que no me gustaba Y me costó mucho entender Del cómics Era de que Lo que tú estabas hablando De las tierras De hecho He visto varios Estos que Cuanto tú hay Tierra 1 O sea ¿Cuál es la original? ¿Cuál es la que uno Está acostumbrado a seguir? 616 Es la que más Tiene continuación Y como la que más Han receteado Con el contexto actual Entonces, ¿qué pasa? Que el cómics Tiene un problema De que Lleva muchas décadas Décadas Muchos equipos Que se salen Con la suya Así como que Hoy se me ocurrió Hacer un Batman Con las puntas así Y Robin ya no sigue Sigue este Robin Es típico Que van cambiando Robin Y toda la opción Entonces después Llega otro equipo Y tiene que arreglar Todos esos errores Argumentativos Entonces, ¿qué hacen? Resetean todo Llega un hueón Destruye el universo Bueno, y resetean De hecho DC tuvo como dos reseteos Tuvo el Revit Y tuvo otra Más que no me acuerdo Cuál es el nombre Para arreglar las cagas Que habían ¿De qué te reí? Te estoy escuchando Ah Que me intimidas No, pensaba decir Para los que nos estén Escuchando No somos expertos En el cómic Vean una wiki Sí, nosotros comentábamos Si quieres informarse Vean otro canal de YouTube Nosotros somos como Las viejas chismosas Pero en versión freaky Sí, pero sin gordura Sí, si quieren algo experto Ahí quedan hartos Nosotros es como Como yo creo que Mucha gente le ha pasado Como entender El rollo Que esta es la versión Pirata resumida Sí, sobre todo Y el tiempo que también Cuando pasaba Que Que era terrible Cuando Yo lograba comprar Tres cómics Al hilo El 26, 27, 28 Después no tenía plata O no llegaba Si llegaba al 40 Me había derretido Pero todo Y había experimentado La anorexia Así que Evitabas comer Para comprar cómics No, no Nunca Cortaba el pasto En mi caso En mi caso Y sacaba la caca De los perros Mi papá tenía Qué bonita niña Los que me pagaban Era mi primer apego Saca el caca de perro Y corta el pasto Esa es una apega Yo fui el primer vegano Que cuando sentía El olor a pasto cortado Era Pega recién esto Pega terminada A mí me pasa hasta ahora Yo veo un Cester Cortado Y como Oh Qué recuerdos Cuando no tenía Tanto estrés A ver Avancemos Entonces Qué pasa Por lo menos Yo leí los primeros cómics De los vengadores Porque a mí me llamó Mucho la atención La película Y Yo veía a Iron Man Con su disfraz de lavadora Y yo decía Ay Dios Ah sí Los primeros Ya cuando estaba Cuando pasan por rediseños Y perfección Tú ves Vas notando la mejora Y eso En eso empatan Por lo menos En el sentido estético Y en el desarrollo De la escritura Por lo menos Aunque Batman En retrospectiva Ha pasado por varios Cambios morales Ha golpeado hasta Sus mujeres Ha abusado De los Robins No sexualmente Solo físicamente Y No sé Tiene como una moralidad Ambigua Dependiendo del director Del cómic Yo El mejor El Batman De los años Del 87 Que hicieron Reinicio Hasta que terminó El volumen 3 Me gusta Lo he leído Casi entero Ordenadito Y Así Buena Buena historia Salen Todos los personajes Porque la primera En la Batman del 87 Esa No sé Cómo se llama Esa saga O sea Ese Cómo llevan Esos números Los gallos Putas El guasón Que tú Lo querías ver Salió una vez Después no lo veis más Personajes inventados Que son Super foamy El acertijo Y ahora Batman El último que vi Que Batman Era básicamente Un torturador Entre la trilogía Y lo que yo vi Porque Batman Se agarra con Bane De nuevo Y le sacan la cresta Se sacan la cresta Y ahí llegamos Al Batman con pene Al Batipene La Batipene chula La Batipene chula Ese tipo de cuestiones Como en el cine Cachai Cuando salen escenas De sexo en el cine Me cargan Porque están como De más Como que no es necesario Que el loco se saque Además Imagínense Sacarse el traje En una cueva Te cagrís de frío A mí me daba A ver Valporte Con frío A mí me daba Risa esa época En que Superman Se cambiaba En una cabina telefónica Y yo Ajá Tenías interiores Debajo del traje Y debajo de tu traje Tienes interiores No entendís Cómo es tu ropa ¿Cuál es el personaje Que tiene el traje En el anillo? ¿Es Flash? El traje en el anillo Esa es la interna verde No Bueno No El traje Ah En esa época Que Flash tenía Como Sí Porque Yo no Mira No sé A mí lo que más me marcó En esa época Eran los gemelos fantásticos Y la capacidad En la capacidad De uno Que yo no veo Porque las mujeres Dicen que hay héroes machistas Porque el que escribió Estaba y no odiaba Al chico El chico Solo se transformaba En un charco En un charco ¿Cuál es tu poder Ser un charco? Yo he visto ¿Cómo le dicen Cuando lo mencionan? O sea No aparece Pero lo mencionan Features O destacados Así como que Destacados En este cómic Sí Como lo han mencionado Pero ellos no pertenecen A la línea de los cómics Excepto La Harley Quinn Ella nació En la serie En la serie En la serie Animada Sí Y ahí salió el personaje Con su traje Que era muy malo Era muy feo Hasta que lo Hicieron el traje actual Que ahora todas las mil Andan con ese traje Le gusta Parece Traje de Instagramer Instagramer Pero con más Con más bases Hay cachazas mujeres Que se tatúan Eso como Las depresivas falsas Claro Que hacen como La apología Las Billie Eilish Las Billie Eilish Oye Que me vaya a dar pega Con este podcast Cortar Cortar Va a quedar Dos minutos La intro Vamos a darle un poco Una wea muy aburrida Y después Chao Hola Billie Eilish Si me escuchas este podcast No me lo tumbes Solo te menciono Mira 17 más Hasta 47 minutos Hablando pura wea Bueno No querías un tema relajado Y nos estamos riendo pues Gózalo mierda Me cuesta No puedo No me conecto Ah Bueno Querías el otro tema Del video oculto En donde hablabas De tus orgías raras Que orgías raras Ay Esas tus sociedades Raras prehistóricas En que Ay que no había esto Que no había aquello Todo Hoy que soy Bueno Después te voy a pasar El El guión No El libro Te lo voy a mostrar Ahí explican La evolución del hombre Sí porque No me quedé bien Con tu explicación Amigo Yo quedé así Que Como pendejo Quedé Como siempre No Porque ahí sale todo Lo que pasa es que Habla sobre Se llama Es de Hegel Habla Familia Estado Y religión De eso se trata El este Cómo se llegó De la tribu A lo que son Ahora El sistema patriarcal Y todo Ajá Volviendo al tema Saliendo de eso Saliendo de eso Como dijo mi compañero No sé Mira voy a tratar De salvar Lo otro Porque igual Es 47 Mucho Para perder El tiempo Voy a tratar De salvar Esa Wea Insalvable Wea Mira Lo voy a meter A youtube Para afuera Mira Si argentina Aún tiene Esperanza Si los argentinos Aún tienen fe Porque tú no Con secundaria Si ellos aún tienen fe En la vida Porque tú no Con esa economía Cualquiera Y con la mía Peor Hoy ellos Están cagados Pero bueno Esto no es para hablar De temas tristes Solo es para hablarlo Como gente triste Y no Bueno Ahí Se inventaron El tema La Vieron que vendió La sexualizaron Más Y vendió más Porque Bueno El target Del público Lo que sea Ajá Eso es cuando quieres ver Cuando añades un personaje Original De un mundo animado A un cómic Donde no pertenecía Originalmente Porque Veías que Ah bueno Tiene carisma La aceptó el público Y de ahí La van desarrollando Pero lo que pasa Con Marol En ese caso Es que La mayoría de sus personajes Son desconocidos Creo que hay hasta Una ex-men Venezolana Caraqueña Oye Y un superhéroe chileno De ese También En En Que gato La mía No me acuerdo Cómo se llama Pero era Caraqueña Es tan nula Que ni siquiera Me importa Uy pero Street Fighter Tiene a blanco Bueno Street Fighter Tiene cada personaje Street Fighter Tiene tantas cosas Que ya ni sé Que tiene Me saqué Un Street Fighter Del año 96 Cuando Los personajes No eran Poligonales Cuando tú pasaste El Super Nintendo Al Playstation 3 Y tú Con tu choque de cocaína Como un choque de cocaína El choque cultural Fue fuerte Pasaste los polígonos De Atari Una persona que ve Yo el último que juegue Ya Super Nintendo Para que la gente Se enchufe Porque hay muchos jugadores Que ni siquiera Cachan que es Sega Hoy la cartelera Para ese Era un día Marito los juegos Sega Yo me compré Sega El Sega chico Bueno Es marísimo Mira Sega solo vive por Sonic Ya ahí no tiene mucho Sega no existe Sin Sonic Es como la Y de hecho Sonic se puede ir En cualquier momento Y los juegos Pero los juegos De Super Nintendo Son buenos Yo estoy pegado Con Donkey Kong Es una adicción A Donkey Kong Y nunca había avanzado Tanto Pero hago trampa Porque lo grabo al tiro Ya avanzo un poquito Lo avanzo Estoy de nuevo en la mina Saltando en esas cuestiones Ya lo voy a terminar Y guardo Y guardo 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 Ahí se nota Cuando hay una esquizofrenia Ahí se nota Cuando tenés miedo a perder Y perdiendo todo Y el desorden O excesivo Compulsivo Y esquizofrenia Ayer 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 Me quedé jugando En un juego De Play Trek Que se llama Life Que se llama Ya Y Estoy teniendo Desarrollando Mi habilidad De gamer Y Fui avanzando Rapidito Bueno Por ahora Baje en gays Se falta lo mer Pero bueno En gays Y bueno El gusto De tratar Menos Sexual Es un Homosexual Cae Se cae Fleta Bueno Por lo menos Mira la vaca La vaca Ahí se ríe O sea Gasparín Perdón Se murió Revió Se murió Ve el minuto Ve el minuto Para cortar esta cosa No Si la tenés que revisar Bueno 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 Olvídate Vamos a grabar podcast En 3 años más We En una hora We Y el computador Cagó Está bueno Se va a pegar Y cagó Búscate un mercado Libre Quien vende Una laptop Robada En 80 locas Veamos No Si vuelvo a invertir En ese Tarrito No Ya no da Bueno En esos años En que tú estuviste En coma Que pasaste La Super Nintendo Al Playstation 3 Hubo una historia En los videojuegos En cuanto a los héroes Y saben Que tienen en común Que todos son malos Todos son malos En Marvel La época De hora de los juegos Siempre van a vivir Por Spiderman Pero otros héroes Oye si Bueno Si Batman Batman es bueno Los héroes Marvel Lo único de lo que viven En los videojuegos Es si se trata de Spiderman Porque el resto Vale mierda Vale mierda Y en DC Viven por Batman Y más nada Y es ahorita Porque ahorita Es que Batman Oh Batman Superman no lo han sacado Pero viste ese personaje Yo tuve un juego de Sega Que era de Superman Es que si te pones a ver Superman No es un personaje Con el que puedas tener Una idea de un videojuego Super excelente Porque por lo menos Con Batman Tienes Tienes que tener Tales herramientas Para tu sustentarte En cambio Superman Ah ya es super fuerte Dale unos super coñazos No a veces falta creatividad Lo que pasa es que Falta creatividad Porque igual Es que ¿Qué puedes hacer Con Superman? Ya lo sacai de la tierra Y lo poni a luchar Bueno en otro planeta O en el espacio Con un bajo ¿Y cuáles son sus misiones? ¿Super caerse con eso? Pero no Ponlo a pelear con Tom Está ahí pues weón Ah Ponlo a pelear con Tom Revivelo de nuevo Revivelo de nuevo Ay bueno Esas son tus ideas Si esas son tus ideas De un juego de nueve horas No hombre Que aburrido No pero tú Tenía una idea Ahí tenía una idea Y después la vais desarrollando Lo que pasa es que Superman solo quedaría En un concepto de Pelea Porque Superman No destaca Precisamente por su inteligencia Sino por fuerza bruta En cambio En cambio Batman Destaca porque Es una persona Que balancea Batman destaca Porque pelea con el guasón Toda la vida No tiene más imaginación Su relación homosexual De closet Si Se comen Porque no hacen Otra hueca Se comen Tanto personas Bueno Lo que estaba cachando Es que el guasón la lleva Y el otro es Que tiene jerarquía El acertijo Que por fin van a sacar Una película Con un guasón Que no está tan cagado A la cabeza Pero es súper bueno Por lo menos Tienen personajes Para varios Es mejor que dos caras Por lo menos Dos caras Bien malito el personaje El otro que a mí me gusta Es el espantapájaro Que tú también En el juego Caché Mira ya el espantapájaro Puede ser una guabuena Porque Porque luego Lo droga Y caché Que hay una parte En uno de los De la trilogía De batman De los juegos Que lo droga Y es súper cuático En la volada Que se va O que tú entras Como en un pabellón Y todo lo que pasa Es que el espantapájaro Es un villano Que se basa en lo químico Como hiedra venenosa La diferencia Es que el espantapájaro No habla con las plantas Hiedra venenosa Igual es un Ya pero Pero Lo Ajá Mira Lo que yo siento Que tiene buenos personajes Para sacar Y salirse el guasón Ya está Ya está Harto el guasón Y superman Yo lo que poco Que O sea yo igual Sigue harto superman No es mi personaje Preferido Pero Se agarraba Putazos huevos Con un extraterrestre Y todo el rato Con lo mismo Ese es su talento Que más coño Quieres que hagas No pero es que Lo que yo últimamente Que he visto No sé si el volumen 2 o 3 Cachai Que ya están jugando Por último Le están dando más Como matices Están jugando con los tiempos Que un superman Se murió Y el otro Que lo reemplazó Que venía Que ya había pasado Cachai Ahí tenéis Ahí tenéis historia Tenéis que ver Pero ese En ese contexto Superman pasó a ser villano Si no recuerdas mal Recuerda que un superman Pasó a ser No recuerdo nada Porque no he leído nada De esa hueva Tengo que leer todo Y enchufarme Con esos mundos Capaz tienes memoria De pez doctor Veanlo en nuestro Podcast secreto Veanlo en nuestro Podcast secreto Bueno Randonos El pitión La censura Bueno En el caso de Superman Hubo un superman Que se volvió un villano Y era tan poderoso Que ni siquiera Batman sabía Cómo derrotarlo Porque ni dependía De un solo amarillo Y creo que era invulnerable A la kriptonita Pero no estamos hablando De Unjustice No Eso Eso es otro Universo aparte Este superman Era creo que Un niño Que después Por cuestiones del destino No me acuerdo exactamente La trama Adquiere los recuerdos Y ve que su universo Fue destruido Y creo que eso Le genera un daño Psicológico Y después tuvo una pelea Con un villano Y ahí como que Genera un trastorno De personalidad Y se vuelve villano Y era tan poderoso Porque ni dependía De un solo amarillo Ni era vulnerable A la kriptonita ¿Y cómo arreglaron Esa caga después? No sé Lo mataron Dios sabrá Porque yo no sé Llegó Kronos Y mató todo Como la típica Que es la facilidad Oh Qué flojera más grande Mira Para todo Hay un Deus Ex Machina Siempre hay Un mago Que soluciona Todos los Deus Ex Machina Lo mío más bonito El volumen 1 Eso es lo que yo no entiendo El volumen 1 Parte de Ciudad Gótica Como destruía No sé Qué va Va a pasar Porque estoy Recién No tengo tiempo Para leer Entonces lo poco Que he leído Me salté el 2 Y estoy en el 3 Leyendo Y he leído harto Me salté el 2 Pero leí el 3 Pero es que es una cosa De enganche Si tampoco estás perdiendo El tiempo leyendo Una cosa que no me gusta Si tengo otras cosas Que hacer Pero no entiendo nada Así que veré un video En Youtube Que me lo resuma Pero así lo he hecho Bueno Si hacen mucho ahora Porque Bueno Te voy a llamar Y pícamelo A las tierras Bueno Con el tiempo Que nos da el trabajo Para leer Aprovecho para dormir Así que vamos De hecho Me quedo dormido 2 segundos Si La historia de Injustice También me da sueño Porque no que Que La mujer maravilla Le tiene que eso A Superman Pero Superman No le para A la mujer maravilla Oye ¿Has cachado aquí Aquaman Siendo un personaje Tan punga Es terrible Bélico el hueón Cada vez que puede Conquista la tierra Ahorita Con los pescados Con el atún No hueón Si En Injustice Creo que el loco Viene Estaba a la cagada Y viene El loco Se estaba agarrando A putazos Con la mujer maravilla Porque están conquistando La tierra Y en otra cómics Lo mismo Se puede Es más malo No yo creo que Ahí es bien peor La mujer maravilla La mujer maravilla Es más rara Oye el cómic De la mujer maravilla Lo poco que lees Bueno No es malo Hay un cómic En que ella Ella creo que Tenía prohibido Volver a su A su tierra de origen Y ella soñaba Que iba En varios de esos Segmentos en la historia Y entonces No recuerdo qué Pero ella misma Utilizó el lazo De la verdad Consigo misma Y vio que ella Lo que era Una rolitranca Esquizofrénica Que tenía locura Y estaba encerrado En manicomio Oye a mí El audiovisual Me contó De un cómic De Batman Ajá Que hasta es que Lo voy a contar Bien malamente Porque lo voy a editar Porque no me acuerdo Cómo termina la web Para la gente Que está escuchando esto No, no estamos marihuanos Estamos con sueños En pandemia Y sin dinero Sí Y con hambre En los otros podcasts No teníamos sueños Solo simplemente Hablamos pendejadas Lo que pasa es que viene Batman se trata De que va Lleva un saco Ajá Todo el rato Ajá Continúa Continúa Lleva un saco Y se suponía Que era como el guasón Que se lo llevaba Y estaba semi muerto Y el loco Va avanzando Y toda la hora No vamos a ir A esta parte Porque ni siquiera Me acuerdo bien la historia Cómo termina Adelante Muchas gracias jefe Por su intervención Fue muy productiva No soy tu jefe Soy tu compañero De locución Del cual tiene muchos sueños Perdón mi esclavista Perdón esclavista Gracias por su participación Fue muy productiva Yo si fuera esclavista Te vería vendido Hace tiempo Hace rato ¿En qué contexto? ¿Sexual o laboral? Pero bueno Puta Laboral Laboral Te jodí Laboral Soy muy galán Y en el sexual No sé Imagino que sea lo mismo No sé Yo no responderemos Con alcohol gel Alcohol gel Y agua 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 Ay marico Lo voy a aprender Y ya Me hicieron La despedida Lo acabo mucho Hasta luego Y ahí el viejito Nunca te han quebrado Una botella en la cara Y el viejito En pojito Pañales Gracias mi hijito Ahí tiene un dólar Lo peor es que no puedo decir nada Porque tendría que hablar De su vida personal De locales Ya tengo varios trapos sucios Y no quiero que edite esto Así que cállese Mierda Trapos sucios Como en qué Nada No voy a hablar Porque después Ay que soy impertinente Que no ves que soy un hombre sensible Que tiene una vida privada Mira Ay ese enano culiao Con mi hija no te metas Ni siquiera me metí con su hija Para Egipto Para Egipto No quiere que hablemos de ella Entonces Mira Tira metalla a mi Pero Y no te pongas a hablar Del hogar tampoco Metas el de ver en la raga Con una coperina De tanto reír O del hambre Ambas Ambas Ya Vamos a terminar este podcast acá Vamos a ir a comer Este es parte 1 Por ahora DC DC es bueno Pero Vamos a hablar después De Marvel Yo creo que Entre DC y Marvel Para resumir el cuento Yo siento que En historia y cantidad de personajes Marvel es mejor Mejorcito DC se basa en Batman se ha vuelto con el Guasón Y Superman Y estaríamos Y Aquaman Curio que cada vez que puedes Agarra la tierra Si por lo visto Y sería Algo más que decir Gracias Esta fue nuestra exposición Público Chao Voy a explicar mejor La idea De la tribu Para la próxima Redacta un guión Oye pero si está el libro Lo que pasa es que lo explique mal Si yo como que Que puedo hacer con esto Que puedo hacer con esto No tengo material No tengo material Desvíate Desvíate Vamos a tener que tener Señal de ética Ya Nos vamos Adiós Señal de ética Bueno Gasparín está aquí Mientras no se ría Sabemos que no es gracioso Si Ahí nos vemos Ahí te ves al rato Ahí te ves al rato Ahí te ves al rato Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.